control en el segundo tiempo, pero bueno se ve a todos los cambios que hicimos digamos y la rotación que logramos, pero aún así hacia el final del partido creo que hicimos también buenas jugadas, pudimos haber metido por ahí otros dos goles sin problema, pero bueno hay que seguir trabajando en esa parte y sí bueno algo que creo que me gusta mucho del equipo desde hace ya incluso de la temporada pasada es que no se centralizan los goles dentro solo con una persona sino que tenemos esta llegada de segunda línea, incluso tenemos la oportunidad de hacer permutas, de ir por dentro, de ir por fuera, o sea hay variantes y creo que eso es lo que me ha gustado mucho del equipo y sobre todo del compromiso de ellas con el estilo que hemos adquirido. Y la otra parte, qué sensaciones me deja, me deja bien, me deja tranquila, nunca vamos a estar, yo creo que nunca quedamos conformes con todo, hay que seguir trabajando sobre todo en el manejo de partido por momentos y bueno pues ya nada más es estar pensando en todo el resto del torneo que se viene bastante fuerte. Siguiente pregunta de Eric González de Cancho del Norte, adelante. Gracias Emanuel, qué tal profesora Eric González para el Periódico del Norte, hoy preguntarte en qué punto consideras que se encuentran rayadas en el torneo, tienen seis triunfos de manera consecutiva, están en el tercer lugar y sobre todo también viene un partido muy importante contra la América, en qué punto consideras que están rayadas y cómo las notas a ellas también anímicamente. Bien, venimos yo creo que de un, al principio del torneo nosotros presupuestábamos un poquito de dificultades, quizás no tantas debido a la carga de trabajo del propio torneo internacional que iba a meter una complejidad adicional y además que para mí, como no sé si lo dije aquí, pero bueno, para mí la gira terminaba con el partido de Toluca la semana pasada, que trae en el acomodo y sobre todo con ciertas cosas traía complejidades. Creo que la primera parte es una de las rayadas y esta segunda la presupuestábamos un poco como está saliendo, que es volver a jugar todas en conjunto, volver a estar todas, porque por muchos momentos hemos estado sin algunas, con todos los compromisos de selección mayor, que no solamente se reduce a la del país, sino que teníamos también a las extranjeras fuera y bueno, hoy creo que lo que nos ha dado mucho es estas dos semanitas o tres, como dos que llevamos, imagínense lo que les estoy diciendo, dos semanas donde hemos podido trabajar casi cuatro días de hacer una semana tipo, que nos permite ajustar cosas y hacer, entonces creo que eso nos ha dado mucho y bueno, viene en un momento bueno para enfrentar la segunda parte que creo que es muy importante, pues ganar todos los partidos y bueno, el siguiente partido también creo que tiene bastante relevancia dentro de nuestro presupuesto, digamos, del torneo, puesto que ya es un rival, digamos, directo en la tabla, entonces eso lo tomamos en cuenta. Eric Mendoza, Canal 53, adelante. Profesora, buenas noches, Eric Mendoza para Canal 53, en la primera parte del torneo, los primeros cinco encuentros recibió el equipo diez goles, en estos últimos cinco partidos de la temporada solamente han recibido tres, una diferencia muy marcada, también en parte a esto que nos menciona, el tema del regreso de jugadores que ahora sí tienen un plantel completo, teniendo esto en cuenta y estos resultados en números que se pueden ver en la defensa, ¿es este el equipo de rayadas que esperaba ver Eva Espejo en el arranque del partido, de la temporada, perdón? Sí, bueno, te digo, es difícil presupuestar este tipo, al revés, lo presupuesté al revés, o sea, en la planeación que hicimos justo sabíamos que el arranque nos iba a costar un poco de trabajo y hoy estamos llegando a esa versión que queremos ver de las rayadas, lo dije anteriormente, difícilmente uno queda conforme con todo lo que ve, creo que tenemos que seguir trabajando en algunas cosas, sobre todo en la consistencia, como en ser un equipo consistente conforme pasan los minutos, pero se acerca mucho a lo que queremos todas, no solamente yo, sino que ellas también quieren y a lo que están como orgullosas de hacer ellas mismas por el equipo, así es que ahí vamos en ese camino. Siguiente pregunta con Pedro García de El Horizonte, adelante Pedro. ¿Cómo está? Buenas noches profesor Eva Espejo, Pedro García de El Periódico El Horizonte. Ya que se ha hablado mucho en esta conferencia del equilibrio que rayadas ha mostrado durante el torneo, es digno de resaltar que tanto en la ofensiva como en la defensiva, tanto de local y visitante, llevan un equilibrio del 51-49 aproximadamente. ¿Es esto lo que busca Eva Espejo de cara al último tercio de partidos de liga que disputarán? Y si me permite una segunda pregunta, el porqué de la poca participación de Silvana Flores en la cancha. Fue su refuerzo y solamente ha jugado 131 minutos. Muchas gracias. Bueno, la primera parte es que sí me acerco a la versión que quiero de las rayadas. En este, no soy tan partidaria de los porcentajes, porque a veces los porcentajes pueden ser engañosos en cierto sentido, pero sí creo que somos un equipo que creo que puede tener un poquito más la posesión del balón, que puede ser que hoy hemos sido muy efectivas, que hemos sido en partidos muy efectivas, pero parte de nuestro juego es seguir teniendo la posesión del balón y ser muy consistentes en esa parte del modelo de juego. Y la otra parte de Silvana, ya como un gran refuerzo, sigo pensando en ella, ha tenido en Portland, tuvo una lesión muscular de la que no habíamos podido salir y ahora la tengo ya disponible, digamos desde el partido pasado. El partido pasado tuvo minutos y bueno, iremos dándole de a poco minutos para que ella pueda ir retomando otra vez la forma física y tenerla lo mejor posible para las últimas jornadas y para la liguilla, pero es progresivo la entrada de ella. Gracias Pedro, gracias Eva Espejo por ese tiempo para responder las preguntas a los medios de comunicación y a la familia Rayada que nos siguió a través de redes sociales.